¡Oy Coahuila! ¿Qué tal amigos? Soy Shaila Durcal, feliz de mandaros mucho amor y cariño. Shaila, te vemos muy enamorada de México. Siempre, toda mi vida, desde muy pequeñita que mi mami, siempre se cercioraba de cada vez que volvía de México traerme un detallito, pero no me traía cualquier regalo, no me traía alguna artesanía, algo especial de cada lugar y me iba contando de cada estado. Y es algo muy bonito, he crecido con ello y para mí es una gran bendición poder seguir con ese legado de la música regional mexicana y poder pisar diferentes escenarios, hay algunos que ella no pisó, hay otros que sí, y es algo muy bonito poder seguir ese legado. Gracias, de verdad. ¿Qué sientes cuando interpretas a tu mamá? Pues intento no pensar mucho porque si no me pongo a llorar y ya no puedo cantar y ya, pero pues sobre todo eso, lo que ella dejó aquí, el sello que ella dejó y intento fijarme en las caritas de la gente y veo cómo sienten la música de ella y eso es lo que más me llena y no lo puedo explicar con palabras porque es algo que se siente nada más. Shaila, para finalizar, ¿algún recuerdo que tengas de tu mamá a la par con Juan Gabriel que tú hayas atestiguado? Bueno, siempre cuento que cuando inicié, la primera vez que grabé en mi vida, tenía como tres o cuatro añitos y estaba Alberto, para mí es Alberto, estaban grabando en Madrid, estaba grabando un disco con mi madre y yo empecé a dar lata, yo, yo quiero cantar, yo quiero cantar y al final Alberto me escuchó y me dijo, ven, ven para aquí, entonces, sí, es la canción que está grabada, ahora, ay, no me acuerdo cómo se llama el título, espérate, que cantamos toda la familia, hasta mi papá, canta mi papá, mi mamá y mis hermanos también y yo cante, cante muy, no estarás más, más sola, porque tenía voz de niña de tres años y así, así arrancaba la canción, tú llegaste a mi soledad, no me acuerdo cómo se llama ahora el título de la canción, bueno, ya os acordaréis, pero esa. Un cachito de convénce, me encanta nuestra cappella. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer, eso, ¿ves? Me encanta, además, que disfruto que cantéis conmigo. Muchas gracias.